Hola, yo soy Patti, yo me encargo de servicio a cliente aquí en Momiji, yo platico con ustedes por medio de redes sociales y hoy quería venir a contestar algunas de sus dudas más frecuentes en este video. Una de las preguntas que más recibimos es cómo tratar poros abiertos. La verdad es que los poros abiertos es muy difícil cerrarlos, pero mantenerlos limpios, exfoliar una vez a la semana, eso te puede ayudar para que la textura de tu piel se vea mucho más limpia y más sana. Un producto que les recomiendo mucho para esto es el 2-in-1 Poreless Power Liquid de COSARET. Pueden aplicar dos o tres veces a la semana y ayuda bastante para mejorar la textura de poros. Otra pregunta es cómo detecto que un producto puede ser alérgico para mi piel. Siempre les recomendamos que 24 horas antes de iniciar con un nuevo producto hagan una prueba en su piel y les recordamos que incluso si este producto le ha caído bien a todas tus amigas, aunque sea muy seguro de usar y sea apto para pieles sensibles, la piel de cada persona es diferente. Entonces siempre hagan la prueba antes de aplicarlo en su rostro completo. ¿Cómo tratar manchitas y marcas de acné? Un paso muy importante es exfoliar por lo menos una o dos veces a la semana y de hecho tenemos un video en nuestro canal de YouTube en el que hablamos a fondo de todo esto, entonces pues vayan a verlo, les va a encantar. ¿Cómo retocar bloqueador si tengo maquillaje? El otro día descubrimos un truco bastante sencillo que es ya que tengas el maquillaje aplicado, con una esponjita, dos o tres gotitas puedes retocarlo haciendo pads en tu piel. La verdad esto es un método muy sencillo, muy fácil de aplicar y no va a arruinar tu maquillaje. ¿Qué productos me conviene si mi piel es seca? Tenemos varios productos que tienen ácido hialurónico, es muy bueno para la piel seca y también tomar mucha agua. ¿Cómo identificar tu tipo de piel? En nuestro blog es momigitox.com y en nuestras historias guardadas de Instagram tenemos un test de tipo de piel, te toma 10 minutitos y con eso puedes aclarar todas tus dudas. Ok, eso es todo por hoy, espero les hayan servido bastante estas respuestas, cualquier duda que tengan, no olviden en escribirnos por medio de nuestras redes sociales o aquí abajo en los comentarios. Bye.